Bueno, estoy esperando ahora que se conecte un amigo y colega que se llama Silvio Díaz. Él fue periodista de La Nación, vivió mucho tiempo, bueno, no, hace un tiempo que ya vive en Estados Unidos. Nos tocó trabajar muy juntos en el diario, yo estaba en la revista Dominical, él estaba en La Nación. Después él se fue a Estados Unidos, ya hace años que está viviendo allá, y se está ahí, bueno, vive en Nueva York. Ahí veo que, estoy viendo que entró. Hola Silvio. Obviamente con estos sucesos que está ocurriendo, el asesinato de George Floyd, el afroamericano, que genera manifestaciones, y de las manifestaciones se pasan a los destrozos, que rompían, rompen todo. Y allí entra un poco el debate, ¿no? Porque decían, bueno, no, porque es necesario para que la gente tome conciencia, para que el sistema tome conciencia, pero también uno, yo al menos me pongo también en el, qué sé yo, estaba viendo un restaurante que querían entrar, y yo decía, el restaurante, ¿qué culpa tiene el dueño? Y encima era... Pero esperá, pero esperá, que te interrumpa, ya que tocaste el tema del restaurante que se relaciona con la comida, ¿no? Fíjate en un detalle que yo he hablado aquí con los amigos. Las protestas estas en las marchas, los que entran a hacer el desmadre, el despelote, no entran a robar en un supermercado, no entran a robar comida, por ejemplo. ¿Qué es lo que uno pensaría y hasta aceptaría, no? Entre comillas. ¿Robar comida? Porque la situación está fea, ¿no? No, pero se entra a robar tenis de marca, ropas de marca, joyas, electrodomésticos y cosas así. Pero la comida, no. Y se supone que la comida es lo esencial. Y hay que tocártelo el restaurante. O sea, que habrán querido robar una tele, no sé del restaurante, me supongo. No, yo vi que querían entrar a un restaurante italiano y yo dije así en broma, digo, a ver si es el restaurante de Don Corleone, ahí se pudrió el rancho. No, no, porque la gente que en algunos lugares se estaban empezando a armar. Vi un restaurante, intentaron entrar y no entraron porque había gente ya con escopetas ahí en la entrada que ya, viste, este, entonces, bueno, bueno, y quería un poquito y saber un poquito tu visión cómo vos lo estás viviendo ya estando allá con tus conocidos. Y el primer análisis. El debate del día, se habla de eso nomás. Y el primer análisis que hago es eso, lo que te acabo de comentar. Ahora, si vos me decís que querían entrar a un restaurante a robar, no sé qué querían robar del restaurante, o querían comer en el restaurante, o sea, sentarse en el restaurante, no sé. Claro. Porque lo que estábamos viviendo últimamente eran robos de lo que te estoy diciendo, de cosas no esenciales, ¿no? Para sobrevivir en una crisis como la que estamos viviendo. Claro, claro. ¿Y cómo se vive eso allá? Porque, digamos, uno ve por las noticias las imágenes de March, de gente que se suma, actores de Hollywood que todos ponen Black Lives Matter, Black Lives Matter. Pero también estoy viendo, no tiene tanto espacio, pero estoy viendo, por ejemplo, algunos afroamericanos que están condenando los destrozos. Vi que habló el hermano justamente de Floyd que se enojó, dijo que eso no tiene nada que ver con el reclamo. Hay también un video que se viralizó de una mujer que le enfrenta a los manifestantes y le dicen, ustedes son los racistas. Ya te tocaste ese tema y me estás preguntando, Juan Manuel. Mira, yo vivo en una zona de Nueva York que es una zona latina, una zona hispana. Claro. Habemos de todos los países de Latinoamérica, mezclados incluso con gente de otra parte del mundo, como de India, Bangladesh y toda esa zona. Pero la mayoría aquí en la zona donde yo vivo, que es en Queens, te vuelvo a repetir, somos gente de distintas nacionalidades de Latinoamérica. En general, aquí el idioma es primero el español en esta zona y luego el inglés. El inglés. A lo que voy es que yo tengo muchísimas amistades mexicanas. Y tu pregunta iba a eso y ahora te la contesto. Porque acabo de hablar con un amigo mexicano y le dije yo, mira, a tal hora va a haber una marcha aquí en nuestra zona, una protesta. Y me dice, ¿por qué me lo dices? Atende lo que dice. Pero yo no soy negro. ¿Y eso qué tiene? Le digo yo. Y me dice, ¿no te das cuenta que ellos también son racistas con nosotros los hispanos? Y habla por los afroamericanos. Y es cierto, aquí los afroamericanos también son racistas con nosotros los hispanos. Yo creo que es una cadena y tienen tanta acumulada, tanta rabia, frustración y quieren ese desquite hacia el que es menos otra vez que ellos, entre comillas. ¿Entiendes? Claro. Yo creo que quieren volcar toda la rabia hacia el otro otra vez. Y es una cadena de todos contra todos. Claro. Y ahora te dejo bien en claro cómo se vive aquí en mi zona. En serio. A la mayoría no les importan estas marchas. Te hablo de la comunidad latina, Juan Manuel. Sí, sí, claro. No les importa la marcha. ¿Por qué? Porque la marcha ni les interesa porque ahora lo más importante es sobrevivir, comer, pagar el alquiler, tener trabajo. Son tres cosas indispensables ahora mismo que la gente no está pudiendo conseguir. ¿Y qué les va a importar una marcha? Y menos una marcha en la que suceden violencias y saqueos y etcétera, etcétera. De lo que ya se vio y se está viendo todavía. El común y corriente no piensa en eso. Claro, sí. Sí, seguro. Claro. Eso sí. Claro. Claro, no, viste que uno mira de afuera y ve la, claro, las noticias. Lo que pasa es que cuando lo ves, cuando lo ves, exacto, cuando lo ves de afuera es todo muy romántico. Claro. Es todo muy, ah, es la marcha, es la lucha contra el racismo y bla, es mucho Hollywood lo que se ve de afuera. Pero en la convivencia aquí ahora mismo, con la crisis que tenemos y que nunca se había visto, no sé ni en cuántos años, qué les va a importar una marcha o varias marchas o lo que sea. Que vengan a hablar con el común de la gente aquí, el que no tiene para pagar el alquiler o no tiene la comida de mañana. A ver si, a ver si les pregunta y les dice si van a ir a una protesta o una marcha. No están en eso. Claro, yo pensé que hablaba con otro periodista y la vez pasada estábamos un poquito así comentando y decíamos, bueno, que también esos destrozos también coinciden un poco con época electoral también. Espera, ya que tocaste este tema, vamos a ir al futuro ahora. En noviembre es año, en noviembre tenemos elecciones presidenciales. Claro, sí. Y lógico, ¿en qué te vas a pensar todo este desmadre que se está viviendo? ¿Para qué es? Entonces, hasta antes de la pandemia, o sea, del virus este que arrasó aquí, la economía de los Estados Unidos era estable, Juan Manuel. Aquí nadie se quejaba de nada. En serio, no, te estoy pintando el paraíso, no. Pero estaba todo estable, todo tranquilito, todo el mundo trabajando. Y el que no trabajaba era porque no quería trabajar. Es así de simple. Y el que diga lo contrario no vive en este país, en serio. Y luego vino el virus y lo llevó todo por delante, lógicamente. Fue un efecto dominó, pum, 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 pum. Y ahora tenemos como 40 millones de desempleados. Ok. Pero hasta ese entonces estaba todo tranquilo y Donald Trump era evidente que tenía asegurado la reelección en noviembre. Ahora con esto está como que tambaleando esa reelección, ¿no? Y se están aprovechando de eso toda la gente que está haciendo todo esto. Y me vas a preguntar, ¿yo voté por Donald Trump? No, no voté, no voté por nadie. Siempre fui sin partido. Aquí y en Paraguay. Siempre. Es como que estoy en el medio mirando qué es lo que sucede. Así que a mí no me van a acusar de Trump, ni de demócrata, ni republicano, ni nada. Porque siempre estoy mirando desde el medio. Como un refére. Claro, sí. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada ahora que se le diga este tipo de cosas cuando esto se pone de moda, ¿entiendes? Claro. O sea, tenés que opinar igual más o menos. Y si no opinas igual, todo lo peor. Y no es tanto así. Sí, sí, no, es complejo. Es complejo. Aparte siempre se sabe que en toda manifestación siempre están los manifestantes, digamos, pacíficos, que tienen buena intención. Pero después también, claro, salieron estos grupos, está este grupo, ¿cómo se llama? Shantifa. Sí. Que ahora Chitrami los quería declarar como terroristas. Pero vi también algunos videos que estaban saliendo de afroamericanos que estaban condenando y que curiosamente no tenían poco, o sea, no estoy viendo esos videos en las noticias, los veo en las redes, pero no los veo en las cadenas. Así mismo, es así. Claro. Lo mismo digo yo. Yo busco eso en los canales locales y nadie habla de eso. Y aquí, a excepción de la cadena Fox, todos los demás medios le dan con todo al presidente. Hachas por todos lados, muchetazos por todos lados. Claro. Eso sí. Y a la cabeza de los medios está el New York Times, que sabes que es poderosísimo. Poderosísimo, sí. Es más poderoso, diría yo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, seguro, seguro, seguro. Después o junto con el Washington Post. Claro, claro. Claro. Por eso es que, bueno, me decía hace rato que ahí se agarran también con la comunidad, los afroamericanos se agarran con la comunidad hispana. ¿Vos decís que desde hace años que no me siento? Y ocurre eso hace tiempo, Juan Manuel, no solo ahora, desde que yo me siento aquí, yo he notado eso. No, incluso desde hace varios años la comunidad hispana ha superado en cantidad a la afroamericana. Ha superado en todos los sentidos. Yo no sé si me estás hablando de población o de qué, pero en cuanto... De población, digamos, en cantidad y en cantidad y también en, bueno, en cantidad y también en figuras, en figuras políticas. Cada vez hay más apellidos. Exacto, así mismo. Cada vez hay más apellidos hispanos. No, fíjate que en las últimas elecciones entre los candidatos estaba Marcos Rubio. Marcos Rubio, hijo cubano. Cruz, Ted Cruz, que es más americano, pero tiene ascendencia latinoamericana otra vez. Después hay un lleno de senadores, diputados por todos lados. Por algo le llaman aquí el Latin Power. Es por algo. Es el poder latino. Sí, es el poder latino, así de simple. Claro. Con solo decir que el segundo idioma en los Estados Unidos es el español, ya te dice todo. Con eso ya te dice todo. ¿Y la comunidad latina se ha sumado en algunas marchas, que vos sepas, que vayas visto, o son personas muy... ¿En estas últimas marchas decís o otras marchas? No, 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 se le está marcado en estos últimos, estos... Sí, claro. Únicamente siempre hay grupos de las comunidades hispanas, de distintas clases, ¿no? Fíjense que tienen su gente y se reúnen con los demás en todas las manifestaciones. Claro. De que hay, hay. Pero, ¿quiénes conforman esos grupos de esas marchas? Son los dirigentes, son los estudiantes y cosas así. Sí, pero, digamos, no voy a generalizar, nunca se puede generalizar nada, pero digamos que son los que están bien, entre comillas, ¿no? Acomodaditos, que no necesitan, que no están pensando en el día de mañana qué comer, cómo pagar el alquiler, lo que te decía antes. Claro. ¿El común y corriente de aquí no va a salir a una marcha? ¿Con qué cabeza va a ir a una marcha a exigir nada si a él le están exigiendo sus hijos comida y él no tiene trabajo? O ella no tiene trabajo. Claro, sí, claro, entre una marcha e ir a buscar trabajo también. Exacto. A eso voy. Oye, ¿quiénes conforman esos grupos de manifestantes? Estudiantes, políticos que están comenzando y cosas así. Claro. Pero, ¿el Juan Pueblo? Sí, yo no conozco ninguno. Y yo como ex periodista, digamos, porque aquí casi no lo ejerzo, he preguntado justamente eso hace tiempo. ¿Quiénes conforman esos grupos? Y la mayoría son estudiantes que están en otras, tanto de college o de facultades, digamos, ¿no? Becados, también. ¿Quiénes de la becada? Pero el común y corriente no, Juan Manuel. El común y corriente piensa en trabajar y ganarse la comida. Es así de simple. Y eso yo creo que ocurre aquí, como en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en cualquier parte. Los locales allá, muchos locales en estos momentos están abiertos, están cerrados. ¿Cómo está eso? No, la mayoría, te voy a comentar algo. La mayoría de los locales, no esenciales como le dicen, están cerrados. ¿Están cerrados? Hoy a la mañana salí y me llevo a la estación de tren que me queda como a tres cuadras. Y en esa zona donde estaba la estación de tren están ubicadas, están ubicados los salones, los negocios y todo eso. Y me sorprendió ver que estaban colocando tablas en todas las vidrieras de marcas. Por ejemplo, Gap, Banana Republic, Old Navy, todas esas cosas de las grandes marcas, de ropas. Y me extrañaba. Y yo decía, ¿por qué están tapando todo esto? Porque nosotros estamos como a 20 minutos de Manhattan donde está ocurriendo todo el despelote. Y ahí fue que me enteré que hoy iba a haber una marcha aquí cerca. Entonces ya se estaban preparando los dueños de los locales. Claro, claro. Quería grabar incluso para pasarte un videíto antes para que viera cómo se estaban preparando. Por cualquier desmadre que pueda ocurrir. Yo no sé si están marchando, yo no sé si están... Pero a las 8, no sé qué hora es ahorita. A las 8 ya comienza el toque de queda. Hasta la 5, imagínate. En Nueva York, la capital del mundo tiene toque de queda. Claro, claro, sí. Ahora estamos en la... Yo estaba mirando varios videos nuevos que estaban saltando. De gente que estaba empezando a defender. Bueno, gente de los dueños de negocios con sus amigos. Misma gente que empezó a moverse. Combate de béisbol. Combate de béisbol. Estaban mirando. Yo he visto uno con machete, imagínate. Claro. Claro, eso yo hablaba porque hay gente que me decía incluso hace poco, hace un ratito entró un chico que decía, no, es necesario. Pero esa manera... Pero el problema es que, como que... Y lo dije cuando comencé la transmisión. Digamos, si viene Juan Pérez y se cree con derecho a cuestionar el sistema rompiendo mi negocio, entonces yo también tengo el derecho de romperle la cabeza con un bate de béisbol si pisaba el negocio. Porque digamos, estamos diciendo... Mira, yo me acuerdo cuando fue acá la quema del Congreso que se armó todo el despelote ese. Y yo me acuerdo de tu postura. Claro, porque... ¿De qué pasó? Empezaron a destrozar autos que estaban estacionados. Entonces algunos me dicen, no, pero eso es una secuela de lo que estaba pasando. Mira, me contaba una amiga, Timónica Ismael, que es realizadora. Ese día había dejado su coche cerca del estacionamiento. No, estacionado cerca del Congreso. Y me contaba que cuando ella llegó, por suerte llegó, en ese momento estaban por romper el auto. Entonces ella le empezó a decir, por favor, no me rompan el coche. Y casi llorando, y por suerte, escucharon y se fueron. Y si le rompían el auto, ¿quién le pagaba? O sea, digamos, ¿qué culpa tiene Mónica del sistema? ¿Qué culpa tiene? O sea, entonces... Ahora, ¿cómo entienden ellos ese razonamiento que están haciendo? ¿Cómo le hacen entender eso? Ellos quieren que uno entienda el razonamiento de ellos. Claro, pero también es una cuestión de sentido común. Digo, ¿por qué vas a ir a destrozarle un restaurante italiano? Yo vi el video. No entraron porque había tres tipos como en las películas de Scorsese y de Cópula. Estaban así como con mecopetas. Por eso no entraron. Y se fue uno... Yo también vi el video. Y se va uno y se arrodilla así y le decía, en inglés le decía, disparame, disparame. Le decían... O sea, antes que no iba a disparar porque estaba afuera. Ya que tocaste ese tema también, Juan Manuel, de disparame, disparame. En el fondo, eso es lo que yo creo que están buscando. O sea, ellos están provocando como para que el gobierno reaccione. Como saben que el presidente loco que tenemos puede hacerlo. O sea, no va a dudar. Pero están provocando y es año electoral. Ellos están con todo. Y los medios incitan, incitan los medios. Y los medios incitándome. Te digo, dale, háganlo, háganlo. Esto hay que cambiar. Esto no va a cambiar. Esto va a ser igual. No, estoy claro. Aparte, digamos, bueno... Yo no vivo allá, pero como voy a decir, racismo realmente hay en todo lado. Racismo hay todo contra todos. Y también voy a decir algo que quizá no le guste a la gente, pero hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía aquí. Muchos de los... Voy a hablar de los hispanos, ¿no? Que están apoyando la causa también. Muchas veces los miran a los afroamericanos, ya que no está permitido ser negros, ¿verdad? A los afroamericanos los miran de manera despectiva. O trata de evitarlos. O cosas así. Por eso digo que hay mucha hipocresía. Y además, el afroamericano aquí siempre está a la defensiva. Si vos le encontras a uno de ellos en el tren y lo estás mirando mucho, ya enseguida te dice... ¿Qué estás mirando? ¿Te molesta mi color de piel? Y cosas así. A la defensiva están. Y yo lo he vivido y lo he presenciado. Por eso lo estoy diciendo con todo mi... Con todo el derecho. Porque lo viví y lo veo. Creo que... No, digamos, por un lado... Yo entiendo por un lado que, bueno, en la historia también hubo una etapa dura que a medida que pasaron los años fue cambiando. Fueron cambiando muchas cosas. Pero también yo he visto entrevistas afroamericanos. Por ejemplo, Morgan Freeman, por ejemplo, que tiene una postura completamente diferente. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron en CNN, le hablaban sobre las limitaciones de la comunidad afroamericana. Y él le miró porque el periodista de CNN, que no me acuerdo ahora el nombre, que es afro también. Entonces, él le dijo... Eso es mentira. Y le dice Morgan Freeman. Entonces, le dice al periodista, bueno, pero hay mucha gente que piensa que es eso, que hay limitaciones. Y le digo, no, y le dice, y acá hay dos ejemplos, usted y yo somos dos ejemplos. Él, el periodista, estrella de CNN, yo, actor de cine. Acá decía, acá estamos, hay dos ejemplos que no, que esto no es así. Le preguntaban también sobre el día... ¿Viste que ellos tienen el día del... Tiene un nombre que no me acuerdo. El día mundial... ¿Cómo? ¿De los afroamericanos me decís? Claro, que es un... Ah, que se conmemora... Y después se llega el día de Martin Luther King. Sí, sí, ese es uno. Después está el día de... Es una celebración sobre... Que gira... Que recuerda mucho a todas las figuras afroamericanas que han trascendido en la historia. Y Morgan Freeman decía que ese día le parecía ridículo. O sí, utilizó esa palabra. Claro, porque decía que mi historia es la historia de América. Que no puede estar resumida en un día. Entonces, así que con una ilusidez y así como este otro sheriff, David Clark, creo que se llama, que fue policía, que también en CNN... En YouTube hay una entrevista que le hace este periodista afro de CNN, que le habla sobre el tema del racismo y este policía afroamericano le dice que no, que no es tan así. Que la agrupación Black Lives Matter fomenta la violencia y le termina cortando la entrevista. Por eso digo, hay muchas cuestiones que, digamos, claro, que amerita de repente un análisis un poquito más a fondo. Porque, viste, hay como ahora como una política correcta, ¿no? De que o es blanco o es negro. O está a favor o está en contra. Sí. No puede estar en el medio. Como es mi caso, no puedo estar en el medio. ¿Y qué hacemos? Incluso en este tema estoy en el medio. No me juego ni por un bando ni por otro. Y me dicen, ¿y cómo puede ser? Y sí, puede ser. Ah, mes de la historia negra. Ese es. ¿Qué mes es? Y es, espérate yo. Eso fue lo que le preguntaban a Morgan Freeman y decía que era ridículo. Mi historia es la historia de... ¿Está en inglés eso? No, bueno. Acá está en castellano, pero tiene que estar... Sí. Me gustaría saber cómo le dicen en inglés o... Para comparar con el español, como no se puede usar la palabra negro ya en casi nada. No, sí, ahora es que claro. Pero... Mira que esa discusión... No discusión, ese debate tuve el pasado domingo nomás con excompañeros de la facultad. Y yo les decía que no tiene... Les decía que el tema de la palabra negro, para mí no es ofensivo utilizar esa palabra. Pero también concuerdo que muchas veces se dice de manera despectiva y bla, bla, bla. Quedamos en un acuerdo, eso es cierto. Pero... En inglés siguen usando black. No usan afroamericano. Claro, eso iba a decirte. En inglés sigue siendo black. Black lives matter. Sí, exacto. No se usa en ningún momento la palabra afroamericana en inglés. Y estaba también... Black power. Totalmente. Y entonces, ¿por qué en el español la palabra negro relaciona mucho con el nigger y que es ofensivo y bla? Claro, claro. El nigger sí es ofensivo. Black Panther. El nigger sí. ¿Cómo? El nigger sí. Claro, sí, sí, sí. Sabemos por dónde... No hace falta entrar en la historia, la esclavitud y todo eso. Sabemos por dónde me viene la mano. A lo que voy es cómo somos selectivos en algunas cosas. Claro, sí. Se tendría que poder usar y la palabra sí. Si en inglés sí la pueden usar. Es lo que yo digo. Pero... ¿Por qué me van a usar? Muchos no concluyan. Dicen que es ofensivo. Claro. Y bueno, y hay que preguntarle entonces a Black Lives Matter si es ofensivo. Sí, gracias. O no, si ellos usan. En febrero es. Me acabo de enterar. En 16 años me estoy enterando. O sea, es en febrero. Quizás porque en ese mes también se recuerda lo de Martin Luther King. Claro, y bueno, entonces, bueno, pero incluso Donald Trump entre sus allegados tiene mucha gente afro también, lleno. Claro. Reverendo. Claro, y sí, claro, por eso. Por eso es que no es tan blanco o negro. Así mismo. Sí, así es así. Candans Owens. Lo que decían es Candans Owens. Sí. Que es republicana y que está con Donald Trump. Y hay... Aquí, aquí en la zona donde vivo, ya te digo, hay reverendos afroamericanos que apoyan a Trump. O sea, son de origen hispano. Son de origen latino, por ejemplo, de República Dominicana y de las islas ahí del Caribe que hablan español, pero le apoyan a Donald Trump. O sea, tienen dos factores que supuestamente juegan en contra, que son afros y, segundo, que son hispanos. O sea, ¿cómo te apoya a ese tipo de gente? Sí, apoyan a Donald Trump. Claro. No, no, pues, si habías que estaba esa agrupación de latinos por Trump, estaban... Sí, sí. Qué bueno. Es que son muchas cosas. Ellos, como vos decís, ponen negro o blanco y no es así. No es tanto así. Claro. Sí, Silvio, así cuando vos salís, cuando... Cuando vos salís, cuando salen, cuando se juntan con la gente, cuando en el trabajo... O sea, ¿se comenta mucho lo que está pasando o se está un poco ya dejando de lado? Mira, lo que se está dejando de lado de la noche a la mañana es el COVID-19. Ya nadie se acuerda de eso. ¿Qué pasó? Desapareció de la noche a la mañana. Claro. Hasta hace dos semanas era COVID. Los canales de televisión te atacaban con 100.000 muertos, 100.000 muertos, un millón de contagiados. Ahora ya, si tiene un espacio, hay que agradecer a ver un informe sobre el COVID. Claro. Y de eso se estuvo hablando entre los compañeros. Y ahora de estas marchas, la mayoría no apoya, lógicamente, el vandalismo. De eso se habla. No se habla de lo que se busca, sino de los desmadres que ocurren. De eso sí se habla. Porque es lo que impacta. Es lo que impacta. O sea, la idea central, o sea, lo de fondo, pasa a segundo plano y se centra en el vandalismo. Claro, claro. A eso sí se habla. Y el común y corriente te habla de eso. Quizás un intelectualoide te analice lo que se busca con las marchas y las protestas. Pero el común, el Juan Pueblo, no te va a hablar de eso. Claro, claro. Y sí, claro. Y sí, no, están en otra cosa. Están en otra. Es lo que te estaba comentando. Están en otra cosa. Claro, sí. Están más en la preocupación económica. Que es como en todos lados, con la aparición del COVID. La idea de fondo es que te analice un intelectual. Así de simple. Claro. Y aquí vos sabés que hay white trash, black trash, de todo. Así que a eso no le pregunten nada de eso. Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo ves ahora? A partir de ahora, en materia... Bueno, seguramente hasta las elecciones esto va a dudar. Va a ser un... Sí, va a ser un... Hasta las elecciones. O sea, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cómo ves la parte económica? Claro, ¿cómo estás viendo de ahora en adelante? Bueno, a nivel laboral, a nivel económico. Bueno, vamos a centrarnos en el nivel laboral económico que tiene relación, ¿no? Y es por lo que estamos aquí la mayoría de los inmigrantes. Por el trabajo, ¿no? Y las remesas que enviamos a nuestros países. Paraguay, uno de ellos que se beneficia de muchísimas remesas enviadas aquí por los paraguayos. Que, por cierto, somos muy trabajadores. Eso es innegable. Somos una de las comunidades más apreciadas, Juan Manuel, acá. Ah, en serio. Acá sí que... Sí. Es así, lo digo con toda certeza. Pongo la mano en el fuego porque lo he visto. Somos una de las comunidades más valoradas, más responsables, más trabajadoras. Es así. Y venimos de todos lados del Paraguay y de toda clase de gente y de lo que te puedas imaginar. Pero convivimos todos juntos donde se viene a laburar. Ok, a lo que voy es que el panorama no es muy bueno. Si bien hoy se tuvo una muy buena noticia, acabo de ver en la televisión, que se crearon como 2.500.000 nuevos empleos, imagínate. Y actualmente hay casi 50 millones de desempleados. Imagínate, en dos meses, 50 millones de desempleados. Y ahora se crearon 2.500.000 nuevos puestos de trabajo en el campo de la educación, la construcción y así en hospitalidad le dicen, ocios o recreaciones y cosas así. Eso es mucho. Y a pesar de todo, es una pequeña buena noticia. Sin embargo, ¿qué va a suceder de aquí a noviembre en época de las elecciones? No sé quién puede saber eso. Ojalá se levante esto. Pero está jodida la cosa. Hay muchísima gente que se quedó sin empleo. Estamos hablando de millones de personas. Eso es todo a raíz del COVID. Sí, porque han habido empresas. Sí, porque han habido empresas, pequeños negocios, micro negocios, microempresas que le dicen ahí en Paraguay que tuvieron que cerrar y no van a poder más contratar gente. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Acabo de ver, antes de esta transmisión en vivo, estaba leyendo lo que publicó Martini, Carlos Martini, tu amigo, que decía que se cerró el café donde él era habituado y en el shopping Villamorra. Y bueno, imagínate, ese es un efecto de la pandemia y lo mismo ocurre aquí. Muchos negocios cerraron. Y él dice, imagínate, desde 1999, dice que él acudía ahí por su cafecito y su libro. No sé si todos los días, casi todos los días, ¿no? Sí, casi todos los días, casi todos los días. Nada más los fines de semana, pero claro. Y ahí está el ejemplo. Y no solo ese café ya cerró y seguramente le van a seguir muchos ahí en Paraguay. Y aquí lo mismo. Aquí yo quisiera grabar algún día de estos un video por la calle y mostrar los locales que ya están comenzando a cerrar, hermano. Claro, claro. Cosa que aquí yo nunca jamás vi. Aquí siempre los locales estaban activos. Es una ciudad que no dormía. 24 horas de actividad. Imagínate, 24 horas de actividad en toda... en todas las ramas prácticamente de la economía. Y ahora hay toque de quedas. ¿Quién se puede imaginar eso así? Y sí, claro. Es que esto del virus... ¿Vos se puede decir más virus chino? Eso tampoco se puede decir. Eso va a entrar. Eso va a entrar también. Sí, ¿no? Y vos menos porque tenés un seguidor contacto tuyo que siempre te lleva a la contra en todos tus posteos. Ah, sí, sí. ¿Vos sabés quién es? Le dicen chino a él. Bueno, no hay ese contacto tuyo. Forma parte del... Ahora, el tema de las elecciones... Si se habla mucho ahora de las elecciones... ¿Qué se respira? ¿Quién puede ser el próximo presidente? En las elecciones están hablando mucho los medios de comunicación anti-Trump y están tratando de sacar jugo para Joe Biden. Es así, es simple. Están buscando todos los detalles para cagarlo al presidente. Perdón por la palabra. Pero en la calle, ¿cómo la comunidad hispana? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Bueno, fíjate que en la comunidad hispana siempre se vio como que ofendida y perseguida y todo lo demás por esa primera gran campaña que hizo Donald Trump en América. Para los americanos, o sea, para los estadounidenses. Y entonces de eso se habían aprovechado mucho los medios de comunicación que le llevan la contra. Y eso le fueron boom, 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 metiendo eso en la cabeza a la gente. A la comunidad hispana latina, especialmente. Porque fíjate que otras comunidades no se vieron tan perseguidas como la asiática o las africanas. Nunca yo escuché ninguna queja de esas comunidades hacia el presidente. O sea, ¿por qué solo los medios hispanos atacaban con ese tipo de cosas? ¿Por qué? Especialmente Univision, que es un lavadero de cerebro aquí. Univision es la cadena hermana de la Televisa de México. Ah, claro, sí. Y entonces aquí todo lo que se ve es 99.9% de México. Y como Donald Trump le había atacado, tuvo un gran problema, un gran litigio judicial con Univision. Sí. En su momento, en las elecciones del 2016 más o menos. Sí. Sí. En esa época de campaña y todo eso, ganó ese litigio judicial por millones de dólares Donald Trump. Y entonces quedó con el clavo, con la espina en el cuello la gente de Univision. Entonces Univision hizo una campaña brutal, pero brutal y asquerosa. Ya te daba asco la campaña que hacían para dejarlo mal. Sí, eso se vio, yo que me ponía a curiosear todo, me daba cuenta que era una bajada de línea. Ahora, yo siempre, incluso CNN, intentaba ser un poquito más discreto, pero se notaba que el apoyo a Hillary Clinton era bastante obvio. Ahora, lo que yo siempre decía, hablando con mucha gente que yo decía, a mí me impresiona como uno de los presidentes de Estados Unidos que más deportó ilegales fue Obama. Fue Obama. Fue Obama, claro. Este lo que quiso era hacer un muro que pague México. Sin embargo, el otro le mandó a todos los mexicanos a México. Claro, entonces yo decía, yo nunca vi, durante el gobierno de Obama, yo nunca vi tantos informes periodísticos sobre los ilegales durante el gobierno de Obama. Cuando Obama estaba terminando, empezaron a salir todos los, el tema de los ilegales, pero de los ilegales que podían llegar a ser deportados cuando asuma Trump. O sea, ellos ya se estaban preocupando por los que iban a ser deportados, pero nada decían de los que ya fueron deportados. Yo me acuerdo esa... Hasta ahora eso se mete debajo de la alfombra. Claro, claro. Sí. Claro, yo me acuerdo... De eso casi ni se habla. Mary Strieff en los Globos de Oro, cuando agradeció y dio un mensaje. Entonces yo le decía, bueno, Tim Mary Strieff estaba apoyando a Hillary, pero yo decía, a Mary Strieff se le olvidó a los deportados de Obama. ¿Por qué? Y bueno, este es su partido. Onda... Es como en todos lados, finalmente. Sí, es así. Eso sí. Lo que pasa es que algunos se hacen los buenitos, mientras otros lo dicen sin pelos en la lengua, ¿entiendes? Los otros lo hacen a escondidas y vino este loco, porque aquí se le llama de loco al presidente. Y hablan así, sin zoom. Lo que pasa es que el tipo es chocante, ¿entiendes? Le va de frente. Y es un desafío, yo creo que sí, tener algo que no funciona bien ahí, pero va de frente. Sí, claro, bueno, se habló mucho del muro y de esa cuestión, que en definitiva, pues también hablaba con una gente que me decía, no, pues el muro, que sí. Y yo decía, pero bueno, vamos a poner, se hace el muro, porque hasta ahora no se hizo el muro. Bueno, se hace el muro, ¿y qué va a pasar? Ese muro era su bandera de campaña, imagínate, y no lo cumplió. Claro, al menos hasta ahora. Incluso Hillary Clinton ya había hablado en su momento también de construir en la frontera. La gente se olvida, no hay nada más. No, es que hay muros, en realidad son como rejas grandes. Claro, son como unas vallas que hay. Y como vallas grandes, y eso se hizo durante el mandato de Obama, pero nadie dice nada más de eso. Claro, por eso. No, o sea, mucha hipocresía, hay todo muy selectivo el tema, o sea, se selecciona mucho qué criticar, de qué hablar y cosas así. Claro, acá el problema era el material, ¿no? Porque las vallas son no sé qué material, y el muro es cemento, no sé. Bueno, aquí el error grave del presidente Trump yo creo que habrá sido decir lo siguiente. Se va a construir el muro, pero lo van a pagar los mexicanos. Barack Obama seguramente construyó el muro y le hizo pagar a los mexicanos sin que se dieran cuenta. Bueno, posiblemente. Sí. Tampoco me parece algo tan fatal lo del muro, porque en definitiva, ¿qué va a pasar con el muro? Posiblemente va a ser más difícil entrar en forma ilegal, seguramente. Esto que voy a decir me trajo muchos... No encontronazos, diríamos así discusiones medio argeles, con otra gente, ¿verdad? Con relación al muro. Pero vos en tu casa, ahí recuerdo que vivís o vivías ahí cerca del mercado, en la zona del mercado, tenés todo amurallado, ¿verdad? Dentro de lo que es tu límite. Claro, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Y eso es lo que quiso hacer, estar dentro de sus límites. Por el muro. Por el muro dentro de esos límites. Entonces. No entiendo. O sea, el punto malo, el punto malo de él es decir que lo van a pagar los mexicanos en este caso. Yo creo que tampoco corresponde eso, ¿no? Porque si él quiere un muro, que lo pague él. Claro, claro, le corresponde a Estados Unidos. Aparte, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre las vallas y el muro? Pero, ¿cuál es la diferencia? Posiblemente, así como se hablaba que iba a tener y no sé cuántos metros hacia tierra también, lo que uno deducía era que quizá iba a ser un poquito más difícil entrar que las vallas. Lo que pasa, aquí en la frontera, la frontera de los Estados Unidos con México es larguísima. Una de las más largas. Debe tener como 3.000 y más de 3.000 kilómetros. Sí. Creo. Ok, no estoy seguro de eso. Pero a lo que hoy es, lo que estaban, suponete que están esas vallas. De hecho, están esas vallas de hierro que decís. Sí. Esas vallas, en realidad. Y es como un simbolismo eso. Está el muro, la valla ahí. Pero luego de eso, es pasable todavía. Pero luego más, hacia allá unos cuantos metros o unos kilómetros más adelante, hay controles y barreras policiales. Claro. Yo creo que lo de las vallas es marcar territorio. Claro, hasta acá llega. Hasta acá llega. Ah, exacto. Hasta aquí llegan. Exacto. A eso voy. Es como nosotros ahí en Paraguay, marcamos nuestros patios, nuestras casas. Claro. Sí. Claro. ¿Vos decís que puedes llegar a ganar otra vez Tram o está complicado? Estaba, como te dije hace rato, estaba en un 90% seguro de que ganaba antes de la pandemia. De la pandemia, claro. Porque estábamos bien económicamente. Te vuelvo a repetir, todo el mundo trabajaba y el que no quería trabajar, no trabajaba. Y ahora con esto podría jugar. Si él llega a levantar la economía por lo menos un poco después de esto, yo creo que sí es, la reelección está ganada. Pero si la cosa va en picada y estamos ahí como que pataleando, dando pataleo de ahogado, ahí sí se ve complicada su reelección. Si llega a ganar Tram va a ser como un revés a los medios, a todo. Si se llega a ganar. Porque aquí, aquí, en el fondo, yo no estoy asegurando, pero aquí lo que se percibía en los medios, especialmente los anti-Trump, ¿sabes qué yo percibía? Hablo de mi persona. ¿Qué percibía? Como que estaban felices o contentos por la cantidad de muertes, por la cantidad de contagiados. Eso yo percibía. Lo decían con un aire de felicidad, ¿entendés? ¿A qué güey? O sea, mientras querían más muertos y más desastres. Y les vino el desastre ahora como anillo al dedo. Claro, sí, con esto se... Esto fue la guinda. Esto fue la guinda. Y lo peor de todo es que el presidente está muy mal asesorado, ¿entendés? Si le dicen, hace tal cosa y él, de una cosita así, hace una cosota así. O sea, él dice, vamos a sacar la Guardia Nacional y que le meta bala ahí a los manifestantes. Esas cosas tampoco corresponden. No, claro, aparte es peor porque es una bola de nieve. Sí, exacto. Y eso es lo que están buscando los medios. O sea, no solo los medios, los que están en su contra, ¿no? Claro, una bola de nieve que puede desemborcar. No creo que suceda, ¿no? Pero en otros países ha pasado que de una manifestación se ha agrandado tanto, ha sido tanto un caos que termina renunciando. El presidente ha pasado en Argentina con De La Rúa. Bueno, en Paraguay cuando se le asesinó a Argaña, que terminó con la renuncia de Cuba a Grau y así. Así mismo. Es así mismo. Claro. Entonces, por eso yo siempre digo, con este tipo de cosas que están sucediendo, aunque ahora está más calmado, creo que no han habido entre ayer y ante ayer grandes saqueos como si se sucedieron antes del toque de queda. Estaban buscando que él reaccionara mal. Y yo creo que estuvo a punto. Yo creo que estuvo a punto. Creo que le asesoraron sobre la obra porque si era por su cerebro nomás él iba a... Sí, y métanle bala. Tiro misiles. Tipo Avenger. ¿Viste? Casi Nueva York totalmente. Sí, algo así. Casi va zombie. Yo creo que esta vez a alguien le dijo, no, presidente, tranquilízate porque es año de reelecciones y te vas a ir a la mierda. Claro. Sí. Yo creo que por eso... ¿Vas a volver a trabajar como periodista o ya le diste el cierre? ¿Te gustaría? Sí, sabes que cuando nos metemos en esto ya no... Tu vocación es tu vocación. No quería dejar. Pero lo que yo no me veo es trabajando en una redacción encerrado, por ejemplo. No. Quizás freelancer, así como haces vos. Claro. ¿Sabes cuando te decía que cuando me fuera a vivir a Nueva York me iba a ir a vivir en Manhattan? Frente al centro del parque. No querés nada vos. Me vas a salir al balcón en bata con una copa de vino. No, no querés nada. Evidentemente no querés nada. No querés nada. Así es. Qué bueno si le estamos llegando ya al final. Hace un caldurazo Juan Manuel, en serio. Mirá como estoy sudando. Sí, me estoy dando cuenta. Acá por suerte hoy hace frío. Podéis decir que Paraguay a ese invierno ya hace calor. A mí me gusta el invierno. De aquí, de ahí, de cualquier lado. Yo soy anti-verano. Y aquí lo peor es que el calor es con mucha humedad. Está llueve, vuelve a salir el sol, el calor sofocante. Y uno suda mucho con la humedad, pues. Claro, sí, sí. Sí. Y eso que está el aire prendido, bro. Aún yo estoy sudando. Quizás sean los nervios de hablar contigo. Pero vos siempre eras caluroso. Pues yo me acuerdo que en el diario de regalación el aire estaba a full. A full. Así que la gente tenía frío y vos andabas en remerita. Me apagaban el aire. Nunca discutimos ni nada de eso. La quiero mucho. Con quien siempre me apagaba el aire. Y yo me iba otra vez a aprender. Ella era de Mara. La querida Mara. Sí. Mara Rotella. Sí, Paco. Mara Punecita. Ahí estaba temblando del frío. Me escribió Marlene Aponte cuando vio que iba a hacer un viejo contigo. ¿Y qué dice Marlene? Saludo a ella también. Hace rato, hace tiempo que no. Hace tiempo que no. Ni siquiera la saludo a Marlene. Pero sé que su cumpleaños es el 30 de julio. Siempre me acuerdo. Ah, mira. Sí. Yo cada tanto, cada tanto y nos cruzamos. A veces el que siempre aparece en el muro de mi Facebook es el marido, Max. Es decir, yo escribo algo y siempre aparece. Saludo a Marlene. Saludo a Marlene. Siempre. Y esto es Silvio. Bueno, te agradezco mucho el tiempo. Dale. Andan a manifestación. Hablamos un poquito del COVID, pero el COVID ya nadie se acuerda acá del COVID. Es que no, no. Es que me doy cuenta por las noticias. Está. Y aparte no sé cómo va a salir esto en las manifestaciones con el tema del COVID. Es lo que yo digo. Imagínate esa cantidad de gente que está ahí por él. La cantidad que sea X. Y hay todos reunidos y gritando y escupiéndose y lo que sea. Ojalá que esto no sea un verdadero despelote después. Claro. Vamos a volver a otro encierro. Sí, suponete nomás que toda esa gente se contagie y luego vuelva a contagiar al resto. Por cierto, el resto, el lunes comienza la fase 1 de la reapertura aquí en la ciudad. O sea, cada lunes se van a ir abriendo todos los negocios. Así como en Paraguay, creo. Se van a ir abriendo por etapas los negocios. Claro, pero con esto se adelantaron ya. Sí. Ya salieron todos y los negocios también, a uno no sé, ya terminaron abiertos a la fuerza. Y cerraron a la fuerza. Y cerraron a la fuerza. Con maderas. Así es. Bueno, te agradezco el tiempo. Las anécdotas. Me parecía interesante así tener un poquito la visión de alguien que está viviendo allá, que está trabajando allá. A veces tengo opiniones. De gente de acá que estaba viviendo allá, pero están becados. Están en otra. Y no digo que estén mal, están becados. Me parece genial. Genial, pero están en otra. Claro. No están. No están. No están del día a día pensando qué voy a comer mañana. Claro, la perspectiva es otra. Entonces, por eso me pareció interesante tener un poquito de convicción. ¿Y quiénes son los que mandan en una sociedad, supuestamente? El pueblo, ¿no? El pueblo, ¿no? Los que trabajan. Los que trabajan, exacto. Y este país se basa en producción, en economía, en dinero. Siempre eso. Siempre. Así es. Y eso sí. Y eso sí.